Pues cuando fuimos dos surge como una necesidad de contar una historia de pareja entre chicos con total naturalidad y bueno, pues yo escribo el texto queriendo precisamente hablar de eso y tratando de conectar con un público lo más amplio posible. Quería hacer una obra que no fuera una obra gay, sino una obra de amor entre dos hombres y de ahí surge cuando fuimos dos. Pues el presente, estamos en el Teatro El Sol de York, que está en la calle Arapiles 16 por Metro Quevedo, un sitio precioso que comenzó en las pasadas navidades, creo que fue cuando se inauguró. Y estamos todos los jueves, viernes y sábados a las diez y media de la noche, hasta el día 2 de marzo. Y el futuro, bueno, pues el futuro se presenta bastante bien porque la obra está funcionando mucho, gusta a la gente que viene. Entonces posiblemente estaremos, si todo va bien, pues se prorrogará aquí en el Teatro El Sol de York lo que haga falta y esperamos poder aguantar mucho tiempo. Desde luego nosotros, por nuestra parte, no tenemos fecha de salida si el público quiere. Y después, pues posiblemente tendremos gira, pero eso está todo por ver. Dependemos del público y hasta ahora de momento el público nos ha tratado muy bien. A mí lo que me gustaría decir es que esta es una obra, sobre todo, que versa sobre la emoción. Es una obra muy desnuda en el texto, en la dirección, en la interpretación. Y donde todos los que hemos trabajado lo hemos hecho con mucha verdad. Yo creo que eso se ve en la puesta en escena y especialmente en el trabajo de David y de Felipe. Es imposible ni identificarse con ellos en diferentes momentos de la función. Y creo que eso es lo que hace que cuando fuimos dos sea un espectáculo con un público tan amplio. porque todo el mundo se siente parte de ese dos del que habla la función. Y creo que es un recorrido y un viaje emocional que no deja a la gente indiferente. Y a mí, como autor, me parece un lujo verlo en esta sala, con esta dirección y con este magnífico equipo de intérpretes y con esta producción tan cuidada, tan sentida y sobre todo tan sincera, que creo que es la clave del espectáculo. La sinceridad. Muy bien, pues muchas gracias y enhorabuena. A vosotros, gracias. Gracias.